Bueno, acá estamos. Un momento estoy parado mirándolo, mirando, porque hay algo que no entiendo. Tenemos una serie de formaciones en un gran cañadón. Estamos transcurriendo por un gran cañadón con formas líticas muy especiales. Ya hemos encontrado una vivienda y ahora nos dirigimos hacia unas pictografías o petroglifos. Espectacular, realmente espectacular lo que estamos viviendo hasta ahora. Bueno, allá estamos viendo ya las pictografías que se encuentran muy cerca de la vivienda en otros aleros. Impresionante. Amigos, nos estamos por enfrentar a signos, a círculos, a una posible escritura milenaria. Vamos a ver qué nos depara. Eso es todo misterio. Ya lo vamos a ver. Seguimos viendo las cavidades llamadas morteros en Argentina, piedras tazitas en Chile. Y allá, en este paisaje megalítico, podemos ver las pinturas. Allá están, mirá. ¿Las ves? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Verdad? ¡Gracias! Vale, vos me marcás. Nos salimos del asombro del centro, podríamos llamar un centro ceremonial de peregrinaje, humildemente, porque en realidad uno no lo sabe. Pero es verdad, acá hay un camélido, se puede ver bien las orejas, la cabeza, las cuatro patas y la cola. Está como raspada la piedra y se ha conservado porque el lugar está protegido. Mira hacia el oeste, como dicen los que saben, tenemos siempre las energías. Es muy difícil decir qué es. Acá tenemos otro camélido. Las orejitas, el cobote, las patas y la cola. Hay otro camélido acá. Tenemos acá, este es un camélido, este es otro camélido. Que van caminando hacia el norte, diríamos. ¡Wow! Qué difícil es esto. Estamos tratando de ver el raspado, son petroglifos obviamente. Es muy difícil interpretar estas figuras, ¿no? No hay una figura lo suficientemente definida, ustedes están viendo acá raspados. Como para yo decirles, acá hay una cruz, fíjense. No es una cruz cristiana, ¿eh? Porque es una cruz literalmente, o sea, es una cruz a la mitad. Ahora, ¿qué es esto? No lo sabemos. ¿Qué es esto? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Se pueden observar desde acá abajo otras figuras de difícil definición, diría yo. ¿No? Acá está acá, ¿verdad? Acá está como más claro. Fíjense cómo este tipo de rocas, o han sido erosionadas, o algunos amigos dirán que son moldeadas, ¿no? Mirá. Mirá el bocachito. ¿Qué opinan ustedes, gente? Pónganme en comentarios abajo, porque ayúdenme a descifrar esto. Bueno, después vamos a preguntar a Rodolfo qué ve él. Yo veo... Bueno, acá... ¿Puedo interpretar esto como... El sacrificador, ¿no? Saca la mano, a ver. Saca la mano de ahí. Yo lo he visto en este dibujo, por eso que no quiero... Pero tenemos una cabeza, y alguien que lleva en la mano... Yo lo he visto en Ancasti. En Ancasti lo vimos a eso. Que nos contaron que esto era la cabeza decapitada de una persona. En sacrificio. Ahora, si... Entonces, ¿qué es esto que está al lado, no? ¿Una jaula? ¿Cómo jaula? Una jaula, puede ser una jaula, como hemos visto también en la Candelaria, en Ancasti. Sí. Eso lo están en este canal, en Territorio Sagrado, tanto en los videos de las Tunitas, como el de la Candelaria, donde pueden observar al sacrificador con la cabeza en la mano izquierda, y la jaula. La jaula, donde se ven seres enjaulados. Es rarísimo. ¿Es como una flecha? Esto es una flecha. De acá ya lo veo. Me hace acordar mucho a la... a las plumas de la flecha, pero no tiene... como en Ancasti... es un... parecería, ¿no? Pero ¿sabe lo raro qué es? Eso. Eso. Y eso. Si no, no es muy definido. A ver si lo damos vuelta, sí. No es muy definido. A veces, hay otro tema, que también lo digo, porque a veces se ve mejor cuando llegamos a casa en la computadora, que acá. Tenemos que probar la técnica del rociado. Sí. Ah, sí. Yo estoy viendo algunas cosas muy parecidas a las que ves vos. Veo camélidos en procesión hacia allá. Sí. Yo no conozco... es la primera vez que veo... no sé si está filmando esto o no. No. Es la primera vez que escucho de cabezas trofeos en Sudamérica. Las cabezas trofeos son de Nazca. Son claramente de Nazca. Se ven... se encuentran muchos cráneos con el agujerito para pasar el... y era común que los Nazca lleven cabezas trofeos. Eran comuns. No. Yo no... no sabía que en Sudamérica, te agradezco la información, también hay representaciones de cabezas trofeos. No lo conocía. Sí. Yo lo que estoy viendo es un arco. Y un hombre tirando con un arco. Claro. Esquimáticamente. Claro. Esto que ves acá, que vos llamas el sacrificador, yo no lo conozco, no lo he podido hasta ahora definir. Si vos decís que esta figura ya la viste con una especie de cabeza colgando, asumo tu interpretación porque no la tengo. El tipo de formas de las rocas, el tipo de formas de las rocas... Concavas y convexas. Concavas y convexas como siempre. Como siempre. Los que siguen el canal, cada vez que vamos a un lugar ancestral del hombre prehistórico, hay formas cóncavas y convexas. Y convexas. Divididas por kilómetros y miles de kilómetros de distancia. Ah, mirá. Es como para esconder algo. Sí, tú eres la mejor camarógrafa e investigadora. Fijate vos las formas que tiene acá, ¿no? El lugar que está, parecería una nariz que tiene un piercing. Porque el agujero está acá. Fijate esta forma que tiene acá, tipo nariz. Y es la perforación que vimos. O sea, si hace así, sale por acá. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, ¿para qué era esto? ¿Sabés para qué puede ser esto? Te la mando. Te mato. Es algo muy lógico. No tiene nada de mágico. Una sobra. Una sobra. ¿Qué es esto? Esto es una persona. Mira. Un chaval danzando. Y mira. Con tocado. Sí, señor. Lo acabo de ver. Porque bajó la luz. Acá tenemos la cabeza. Un tocado redondo. Sí. Una mano. Sí. Otra mano perfecta. El cuerpo. Y las piernas. Si las manos sostienen algo, ¿no? Sí. Acá la mano está sosteniendo algo. Un objeto. Sí. Podríamos decir, y está arriba de las demás pinturas. Pero bueno. Ustedes saben que esto va a ver amigos abajo en comentarios. ¿Qué opinan? Se ve un poco mejor ahora que se fue el sol. Fíjate. Qué lindo que se está acá. Guarda. Hay una caída fuerte. El zuni. En este lugar se ven también petroglifos. Algunos dirán que lo hicimos nosotros. Porque no faltaría decir que aparte de caminar con 40 grados de calor. 90% de humedad. Está tronando. Está llovinando. Venimos acá a raspar a piedra, ¿no? Esto ya está hace miles de años atrás. Vamos a sacar unas fotos. Y ahora vamos a dejarlo hablar a Rodolfo. Sí, sí, sí. Y eso que está hasta tuyo, ¿qué es? Está bien. Hay petroglifos muy gastados por todo acá. ¿Tiene que mover mucho acá? No. Atrás tuyo. ¿Acá? De este lado. ¿Acá? Ahí. Por ahí. ¿Eso qué es? No, no lo paso a ver acá. No, no se llega a ver. Gracias. Gracias, señor. Gracias por ver el video. 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 Me parece que esto se trata de un lugar sin duda misterioso. Por lo menos misterioso. Está el hombre hormiga. ¿Vos decís que están los famosos hombres hormigas? Hay mucho viento. El dron va debajo. Pero lo vamos y hace. Bueno, la verdad que después de estudiar las pinturas, para poder acceder a las pinturas que están a lo lejos, acá Rodolfo está con el dron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, vamos abajo primero. Estamos apurados porque se nos va la tarde porque tenemos que regresar, son muchos kilómetros. Nos va a agarrar la noche seguramente. Así que vamos a dejar el equipo acá y nos vamos a otras pinturas, ¿no? Sí, vamos. Vamos Rodolfo, vos se te guía. A veces las horas no alcanzan, se empieza a sentir el cansancio y el entusiasmo es mucho. No muchas veces podemos entrar a territorios sagrados como este. Es impresionante. Amigos, vamos a tener tomas de dron. Estos videos van a ser quizás únicos, ¿no? Van a ser fantásticos. Y va a tener su réplica en los videos de Rodolfo en el canal que voy a dejar acá en las anotaciones, en las opiniones de él. Vamos a dejar su link de su canal. Y también las opiniones de todos ustedes. Quiero que todos opinen. ¿Qué comentarios me pueden dejar de todos estos lugares que estamos recorriendo? Fíjense. Es interminable el asentamiento. Pará, pará, pará. Otra vez las perforaciones líticas llamadas morteros. ¡Uh! Enorme. Mirá. Pero de grandes dimensiones, ¿eh? De enormes dimensiones. Cuatro más, cinco probablemente hay tapado. Los lugares que recorremos acá en Córdoba, Argentina, tienen la particularidad, fíjense lo que es, de tener perforaciones líticas todo el tiempo. Y de aleros, en lo alto. Y acá las tienen. No podemos detenernos demasiado. Se nos está yendo el tiempo. Un mortero dentro de otro. Una perforación lítica redonda con canaleta. Pero adentro hay otra. Fíjense. Mirá. Fíjate. Este es uno. Este es otro. Pero mirá esto. Mirá, este es uno. Pero mirá esto. Mirá. Tenés una perforación. Nunca he visto esto. No. Dentro de otra. La idea de que esto fue un centro ceremonial de la revéquete red. Mirá. Este grande tiene una caída. Por acá. ¿Se ve? Mirá. Está de acuerdo. Y encima tiene otro adentro. Ahora, esto no era para Moler el Gran. No, señor. Esto era ceremonial. ¿Ceremonial? Sí, mortero comunitario ceremonial. Pero no me pregunte qué hacían ahí. Pero estos comunitarios ceremoniales. Firmalo bien porque después hay que hacer unas hipótesis de para qué. Sí. Sobre todo, gente. ¿Qué opinan de todo esto? Fíjense en los lugares. Allá abajo están los morteros. Allá hay más morteros. Más perforaciones. Canaletas. Casoletas. Gente de España. Pierastacitas en Chile. Y acá, este doble. Increíble esto. Increíble. Estamos entrando a lo que vendría a ser. el menhir más grande. Pero del lado de atrás. Sí, la única forma va a ser si no es en 400 grados. Accedimos en forma de espiral. En forma de espiral hasta más segundos. Ahí está. Gracias. Tené cuidado, Sony. No te vas a matar, pero... Pero... Es un trope esa, ¿no? Tiene otro problema acá. Espera. Esta es la menos distinción de todas las tierras. Bueno, estamos en... Nosotros recién estábamos... Guarda Azuli, por Dios te lo pido. Yo te veo muy confiado. Y muy, muy... Recién estábamos allá, donde está esa especie de tótem. Desde ahí estábamos filmando. A este otro megalítico. Que Rodolfo estuvo trabajando con el Zoom. Las formas son similes. Me voy a entrar acá. Hay eco. Se produce un gran eco. Tenemos una perforación. Que puede ser natural o no. Tiene pinta de... No, es un mortero. Un mortero que está adentro. Es un mortero que está adentro. Fijate. Mirá el sabor. Mirá el sabor. Fijate. A ver, filmame un cachito. ¿Es algo? No, no. Tenemos una perforación lítica llamada molcajetes, piedras tacitas. Acá. Uy, es muy profunda. Fíjese. Es muy profunda. A ver. Hasta ahí llega. Tiene... Sí. Varios centímetros. Sí. Tenemos también representaciones rupestres, ¿no? Varias. Varias representaciones rupestres. Que cuesta... Ah, mirá. No, no, no. No cuesta. Alejá. ¿Esto qué es? Otro cerón, mira. ¿Con un solo ojo? ¿Con un solo ojo? No, no lo voy a poner eso, ¿no? Sí, sí. Mirá. Tiene un solo ojo. ¿Lo ves? Vení a verlo acá en mi teléfono. No, eso es otra cosa. Es como un... A ver. Mirá. Es como... Mirá. ¿Quién? Sí, una cadena de montañas parecería. Totalmente, maestro. En forma zigzagueante. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ah, sí. Y sigue, y sigue por acá, y sigue. Esto... Toda esta cadena de montañas que está representada acá, podríamos decir que son las sierras grandes de... De las sierras centrales de Argentina, en el centro. Las sierras centrales de Córdoba y San Luis, específicamente. Y tenemos... A ver... Eh... Ah... Tenemos un aparato muy extraño como posando en el valle. Digamos, tenemos el cordón de montañas, y un aparato que parecería que salen rayos abajo. Que los ufólogos dirían que es una nave, y los que no dirían que puede ser algo desconocido. Pero... Pero es un círculo, con un este... Un círculo, que podría ser este, con un punto en el medio trabajado, con una especie de garganta larga, y de ahí se desprende como raíces. Alguno diría que puede ser un árbol también, de características gigantescas en comparación a las sierras, ¿no? Pero bueno, da para la interpretación de quien lo mire. A ver, vamos a ver si encontramos alguna otra cosa que nos oriente mejor. ¿Eso qué es? Esto. Ah... Es un árbol, con agua, barrosa, pero adentro hay otra, y muy profunda, como ya he dicho antes, cosa que se repite, una de mayor tamaño abajo. Acá, está raspada la piedra, al lado del mortero, del molcajete, de la piratacita, hay una conana, que es como un plato, donde han alisado, donde han trabajado con una piedra alisador, quizás para hacer comidas, o para hacer, vamos a trabajar cuero, etc. Y bueno, recuerden que este lugar es un megalítico, que del otro lado están las pinturas en alto, que grabó el dron, y hemos dado la vuelta en espiral a llegar a un lugar totalmente inaccesible. O sea, este es un lugar apto para la defensa, un lugar de jerarquía, de las jerarquías. Bueno, eso. Te pido que no te arriesgues. No, no, no te vas a dar. Curre balón y no te para nadie. No, pero acá tengo para balar. Bueno, hemos estado filmando, y al fondo vemos unas pircas, que delimitan, unas viejas pircas muy antiguas, que delimitan territorios, que son del hombre prehistórico. Bueno, que vaya a saber cuántos años tienen también, como todo esto, como toda la zona, que es una zona teñida de cuestiones físicas, y también cuestiones esotéricas, cuestiones que son más etéreas, ¿no? Es una zona absolutamente etérea. Si podemos ver al fondo, y nos acercamos con zoom, vamos a ver todos los aleros que rodean este lugar. Hay sensaciones de todo tipo, en estos, de este plano, de otros planos, etc. Fíjense la canaleta que hay acá, surcada por el agua. Fíjense, y acá, si yo voy a levantar lentamente la cámara, hacia donde está un típico lugar ceremonial, como ya hemos visto en Catamarca, como ya hemos visto también en Córdoba. Y acá, fíjense, ahí arriba está, el lugar megalítico, con las pictografías o los petroglifos. Acá tenemos otro gran mortero, con caída, para salir. Antes de las pinturas. Hermoso. Hermoso mortero. Hermoso. 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos volviendo, medio apresurados porque no queremos que nos agarre la noche, el lugar más difícil que es como una gran trepada, así que bueno, hasta el próximo video. Y abajo les dejo el link del video del canal, del canal de Rodolfo Sirio. Chau chau, hasta luego. Yo quería decir que fue para mí un verdadero placer. Es un placer salir al monte con gente que sabe de monte. Yo he renegado alguna vez, no en este lugar, pero si en otros con otra gente que no tiene idea de lo que es caminar en el monte, ha sido un verdadero placer. Jorge me dio una lección de haber visto con un golpe de vista algo que yo hace tiempo que no veo en la zona arqueológica. Zuni el detalle. Tuvimos un accidente con el dron que no pasó nada, se cayó como de 30 metros, se tendría que haber destruido y sin embargo no pasó nada. Así que para mí fue un verdadero placer. Espero que las imágenes salgan bien y que hayamos podido transmitir cada uno en su video lo que vimos. Chau chau, hasta luego. Chau chau. Chau chau. Chau.